La Asociación Consumidores de Costa Rica protestó en contra del proyecto número 21.658, impulsado por el diputado liberacionista Sigifredo Aiza. La propuesta pretende imponer un nuevo impuesto a los cigarrillos electrónicos para reducir su uso. El proyecto establece mil colones de impuesto por cada dispositivo y por cada cartucho de líquido, sin incorporar un estudio de costos, mercadeo o impacto del nuevo tributo en este mercado, según la asociación. El proyecto de ley presentado por el diputado Aiza, que tiene su mayor atributo en el cobro de mayores impuestos, no resuelve el problema del fumado en nuestro país. Más bien consideramos que la educación a los consumidores y la información clara, veraz y oportuna, la que puede darle a los consumidores las herramientas para decidir qué tipo de producto consumen y qué no. De acuerdo con el análisis de la asociación, el texto establece permisividad para el uso de cigarrillos comunes, versus una mayor restricción en el uso de vapeadores y otros dispositivos.